Hola aventureros bueno hoy estaré hablando con la voz de locuendo para avisarles bueno. Ahora si a lo que venimos a este video hoy vamos a ver por que panda antes usaba el traje. Completo de panda y ahora solamente usa la cabeza de panda si quieres saber quédate en. Este video y ya casi volvemos. Aquí la diversión está un solo clic. Canta conmigo no tengas miedo. Nuestra meturito como un guerrero. Solo sé tu mismo muy aventurero. En YOLO Aventuras nada, nada, nada. YOLO Aventuras. Porque panda ya no usa el traje completo de panda tenemos que irnos a su. Canal en un video que publicó que se llama le robe la tarjeta a YOLO en ese video podemos. Ver al hermano de Mariana que se llama Emanuel, él le dijo a panda que los pandas no usan ropa miren. Es que nos encontramos el hermano de Mariana y nos está sirviendo de guía porque él ya sabe más. ¿Verdad Manuel? Es que los muchachos no saben qué ropa elegir entonces él sí sabe. Porque yo tampoco sabo chicos, yo solo sabo ropa de panda. Vamos, vamos. Los pandas no usan ropa. Sí, sí usamos. Cállese. Mariana, encuentre las hermosas cállese. Esa hermosa ciudad llamada Bogotá. No mentira, no solicito comunica pero está bien si quisiera hacerlo, ¿no? Estoy utilizando ropa porque... Bueno, ¿recuerdan el video pasado que fue tendencia? Bueno, en ese video Manuel, el hermano de Mariana decía que los pandas no usamos ropa. Vamos, vamos. Los pandas no usan ropa. Sí, sí usamos. Cállese. Pero miren este guapazo. Soy un corta show. Se preguntarán por... Como pudieron ver, panda dijo que él empezó a usar ropa porque el hermano de Mariana. Que Manuel le dijo que los pandas no usan ropa y esa es la explicación. Espero que les haya gustado el video. Si es hacía, regala un buen like y suscríbete para que no te pierdas la... Mejor información de Iolo Aventuras. Hasta la próxima, aventureros. ¡Gracias! 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 Gracias.